Para opinar Aquí lo más destacado de las columnas de este viernes 4 de mayo, para opinar Francisco Garfias en su columna Arsenal, refiere que fue explosiva la participación de AMLO en la reunión de la CIRT Le dio con todo al Consejo Mexicano de Negocios, nada bueno augura ese tono, dice Garfias Si las encuestas no mienten, pareciera que nos enfilamos hacia las nuevas etapas del echeverrismo Que polarizó a todos los gobiernos y empresarios a principios de los setentas Raimundo Rivapalacio en su estrictamente personal, sugiere que le urgen traductores certeros de su mensaje Andrés Manuel López Obrador, porque nadie escucha puntualmente lo que dice Rivapalacio apunta lo que sí ha dicho López Obrador No habrá cancelación de la reforma energética, ni del nuevo aeropuerto de manera automática Quiere cancelar la reforma educativa, pero no regresar la rectoría de la educación al sindicato de maestros No habrá expropiaciones, ni nada de lo que los pasados gobiernos vendieron o entregaron a particulares Será tomado por su gobierno, no habrá persecuciones de políticos o empresarios, pero tampoco habrá impunidad Ricardo Alemán, en su columna del periódico Milenio, analiza lo que ocurre en el PRI De acuerdo con Alemán, el problema y el error no fue la candidatura no partidista de Mide Sino el siguiente paso, la imposición de Enrique Ochoa Ya lo remediaron y se pregunta, ¿están a tiempo o están perdidos? Refiriéndose a que ya falta poco para las elecciones del primero de julio Catón, en su columna de política y cosas peores, considera que el nombramiento de René Juárez Cisneros Como nuevo dirigente nacional del PRI, es un ominoso acontecimiento Pienso, apunta Catón, que esa designación es vaticinio de que el gobierno y su partido Pondrán en ejercicio todos sus recursos, buenos y malos, para ganar la elección de julio A como dé lugar, no importa si para conseguir ese propósito es necesario llegar a la ilegalidad Raúl Frías, en sus 100 palabras del periódico Milenio, reflexiona que en el actual proceso Electoral, las posturas se están radicalizando y eso no es bueno en un país que requiere Unión, entendimientos y acuerdos Hoy los políticos están provocando polarización, dice Frías López Obrador, peleándose con los empresarios, otros lanzando campañas de miedo No importa qué tan buenas o malas sean las propuestas de los candidatos En general, no hay un análisis ni contraste, tampoco habrá un voto razonado No importa qué tan buenas o malas sean las propuestas de los candidatos No importa qué tan buenas o malas sean las propuestas de los candidatos